Arranque esta semana donde uno de los temas primordiales va a ser el Congreso Internacional de la Lengua Española. Entonces se me ocurrió hacer una serie de ediciones tiradas, si se quiere, acerca de algunos temas que en la escuela se ven mucho y que tienen que ver en este caso, en el día de hoy, con la coma. Esa puerta giratoria del pensamiento, como decía Julio Cortázar, o como lo dice también, el Julito Cortetaza, que es un chico que tiene nada más el pelo cortado. La coma, esa pequeña mancha de tinta que lo cambia todo. Hace poco, el alumno Terminator, ustedes lo deben conocer, el hombre que juntó su pasión por Terminator y por ser repositor de Terminator, y unimos las dos cosas, me manda, claro, está estenuado, no duerme por la noche, los padres me mandan, muy duro los padres con él, me mandan una nota que dice, perdón imposible, coma, que la criatura vaya con la tarea hecha, no duerme en toda la noche la pobre criatura, entonces le digo, no, para, yo me voy a poner de tu lado, cambio la coma y digo, perdón, coma, imposible que la criatura vaya con la tarea hecha. Una coma, en ese caso, le puede llegar a salvar la vida, o unas horas de sueño, por lo menos, al alumno Terminator. Lo vemos en la calle, por ejemplo, cuando decimos, prohibido fumar gas inflamable. Bueno, evidentemente que no se puede tampoco, y está prohibido, que no es lo mismo, no es lo mismo decir, prohibido fumar, coma, gas inflamable. O los alumnos que a veces se llaman entre ellos y dicen, vamos a comer Martínez. ¿Por qué? Porque Martínez no quiere ser comido y Martínez no es comestible, vamos a comer, coma, Martínez. A mí, sea como sea, coma, el sobrepeso, coma, no se me va, coma, coma, lo que coma. Gracias. 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 Gracias.